La cooperativa es la primera en Sunchal, en la región, y es la cooperativa quien está llevando adelante este proyecto que se llama Rodar, que es un campamento audiovisual. Sí, el campamento audiovisual es el primero en toda la provincia y tenemos la gratitud, digamos, o la satisfacción de saber que desde la provincia la consideran un proyecto modelo en el cual también va a estar como una etapa de experimentación y en función del resultado y de todo lo que surja de este proyecto, el gobierno provincial tiene la idea de replicar esta experiencia en otros puntos de la provincia. Así que bueno, estamos con muchísima expectativa, pero por suerte también tenemos el apoyo local del municipio local y de las comunas, así que bueno, estamos muy contentos y muy entusiasmados por llevarlo adelante. Bueno, cuando viene el equipo de José Gali y su gente a plantearte este proyecto, ¿qué fue lo que pasó por tu cabeza, Gonzalo, apostando como siempre a la cultura también? Sí, bueno, la verdad que uno lo recibe con mucha satisfacción. La predisposición siempre por invertir en el acceso a la cultura, incentivar a los jóvenes hacia las artes y demás, está por supuesto por parte del Estado local, pero siempre son bienvenidas las ideas para ver cómo llegar a eso, porque la verdad que se necesita de mucha creatividad, se necesita también de especialización, de profesionales como el caso de José que se ha preparado muchísimo para todo esto y bueno, como yo decía hace rato, tiene una gran cantidad de componentes todo esto, que son todos positivos y que se potencian entre sí, ellos son jóvenes, han constituido una cooperativa sabiendo lo que significa para Sunchales, sus valores que queremos permanentemente pregonar y demás, han decidido trabajar con los jóvenes, incentivarlos, vincularlos, incluirlos entre sí, entonces nos parece que esto, como decía, es muy positivo y bueno, por eso por supuesto lo acompañamos, por eso ha sido reconocido por el gobierno de la provincia en un programa Territorio de Encuentro, que es un programa ya tradicional del gobierno de la provincia, pero que encuentra una iniciativa única, que no tiene antecedentes y otra cuestión muy importante es la mirada regional que han tenido ellos cuando han creado el proyecto, que nosotros también trabajamos por eso, por tener un trabajo conjunto con las localidades de nuestra región. Y le decía a José que esto también es muy bien visto y apoyado por el gobierno de la provincia y de la nación, todas estas iniciativas conjuntas, regionales, así que estamos muy contentos, estamos muy agradecidos por la iniciativa de ellos que están pensando en los demás, en la comunidad, en sembrar, en invertir al futuro, así que todo el respaldo por supuesto que les podamos dar lo vamos a tener, recién con José incluso nos entusiasmábamos con vincularlo al programa de desarrollo de la ruralidad y otras cuestiones que tenemos en marcha, porque bueno, ellos están pensando en trabajar con las escuelas rurales, con las pequeñas localidades de la región también. Bueno, ¿cómo pueden ser los jóvenes de la ciudad o vecinos del barrio que quieran participar de este campamento audiovisual? Bueno, en principio la convocatoria está abierta a todas las escuelas, por supuesto a todas las comunas y tienen grupos o centros de educación no formal, puede ser una biblioteca comunal o un grupo, digamos, de personas que se juntan y que quieren participar del evento, se comunican con nosotros, digamos, a través del correo de la cooperativa, que es cooperativa.espacioactivo.gmail.com Nosotros lo que vamos a hacer ahora es, a partir de esta convocatoria, ponernos en contacto específicamente con cada una de las localidades, escuelas o instituciones que deseen participar, para coordinar con ellos un cronograma de capacitación. El proyecto consta de una capacitación a modo itinerante, en donde vamos a ir, digamos, aterrizando en cada una de las localidades y en cada una de las escuelas y los lugares que les interese, en donde los chicos van a recibir una capacitación integral respecto de cómo es la realización o la producción audiovisual, para que también ese conocimiento quede instalado en el lugar y que ellos luego puedan seguir produciendo y siguiendo un camino. Nosotros queremos ir, como decía Gonzalo, ir sembrando, ir dejando esa semillita que luego haga que ese sector y que esa educación vaya creciendo, digamos. Creemos, porque hay muchas cuestiones de fondo, lo decía también Gonzalo, es decir, en muchos aspectos creemos que tenemos que impactar. El tema audiovisual es algo que hoy nos aborda por todos lados, pero ¿qué de eso nosotros sacamos como positivo? Bueno, hay cuestiones positivas, en donde nosotros podemos utilizar eso como una herramienta para narrar historias propias que nos identifiquen y que nos generen sentido de pertenencia, identidad. Bueno, por ese lado estamos yendo. Que los chicos no solamente, hoy tenés acceso casi de manera global, digamos, y nosotros sabemos lo que significa para Sunchales y para la región el sentido de pertenencia, la identidad. O sea, queremos fortalecer eso también como uno de los aspectos a seguir. Y bueno, y esto justo venía el proyecto de ruralidad que me lo estaba comentando Gonzalo, que queremos entrar. Así como síntesis, contactarse con nosotros o también a través del Departamento de Comunicación de la MUNI, que ellos tienen la información. Y a partir de eso nosotros nos contactamos para coordinar con ellos el cronograma de capacitación y avanzar hacia septiembre al campamento.